Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Viene problema. De eso vivimos, de los problemas. Yo voy a ir mandando algo aquí a ese señor director. Sí, mire, déjeme plantearle una situación que se está dando en la calle Sánchez, aquí en Santiago, entre la avenida 27 de febrero y la avenida Las Carreras. Atención, Alexis Sosa. Estamos en medio de una remodelación en la avenida Las Carreras, producto del hoyo de Abinader. ¿Recuerdan? El 16 de agosto. El hoyo de Abinader. El hoyo de Abinader, ahí en la 30 de marzo, que todavía no han terminado. Hay muchos desvíos. Hay muchos problemas. Ya comenzaron en la avenida Las Carreras a remover la parte de los árboles para la colocación de los puntales, las vigas, las columnas del monoriel. ¿Verdad? Hay problemas de tránsito. Y en la carretera Sánchez, ahí en la calle Sánchez, perdón, calle. Calle Sánchez está intransitable. Intransitable, aparte de la ruta de Concho, de la N, de la PA, que se quedan en Las Sánchez con Pedro Francisco Bonó, haciendo un tapón, recogiendo pasajeros. El día entero la maldita vaina es ahí. Y los hoyos en Las Sánchez. Alexis, conduélete. Porque por ahí pasan las ambulancias y se tienen que detener. Con personas en situaciones críticas de salud y de emergencia. En la calle Sánchez le echaron un chingo de relleno. Pasó una nube. Se fue el relleno. Reparen esa vaina, mi hombre. Que esa calle sirve de desahogo por los problemas de tránsito, producto de lo que están haciendo con el monoriel y el hoyo de abinadera ahí en la 30 de marzo. Avenida Las Carreras, 30 de marzo. Vamos arriba, Alexis. O cuál es una solución. Que eso, con dos o tres camioncitos de asfalto, eso se resuelve. Eso no es mayor problema, mayor dificultad. Esas pequeñas obras, óigame. Resuelve muchas dificultades. Meta en mano con eso. Meta en mano. Bueno, ese Alexis Sosa, que yo para mí ese no da ni para tacos de copeta. Ese ahí creo que, bueno, siempre lo que han estado ahí, lo que han quedado es para... ¿Para qué? ¿Un muchacho ha mandado? Es lo único. Porque no hacen nada. No definen nada, eso es verdad. Usted le pide un camión de asfalto y ellos no pueden resolver. Mire, yo quiero tocar un tema. Atención, director. Las últimas dos que se las estoy enviando, se las estoy enviando sin título. Prepárenme eso, que voy a hacer un comentario. Porque aquí hay que ver cuál es la función que hace cada una de las instituciones públicas en República Dominicana. Disculpe, voy a mandar las fotos. Manuel La Furia me manda un pequeño bacheo que le hicieron. ¿A quién? A lo que estoy denunciando y pidiendo. Ah, eso en La Sánchez. En La Sánchez. Pero eso no es eso, eso hay que repararlo como va, eso se va ahorita. Eso se va ahorita. Hagan las cosas bien. Alexis, tú eres ingeniero, tú sabes que eso fue... Hay que ver si el presidente viene para acá. Si el presidente viene, lo resuelven eso. Eso es un moco de elefante lo que le echaron ahí. Suazo ahí ya. Bueno, mire, la situación que está sucediendo con las instituciones públicas en República Dominicana, yo no sé qué desorden es tan grande que hay. El señor director, yo le he enviado una serie de imágenes que vamos a comenzar a colocar porque yo quiero ver cuál es la función de la EGI. Yo quiero ver si la EGI es constructora, es obras públicas, es un centro de beneficiencia que tiene el Estado Dominicano para beneficiar a aquellos o aquellas instituciones o aquellas comunidades que no tienen doliente. ¿Cuál es la función del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? ¿Cuál es la función que tiene en la República Dominicana el Ministerio de Interior y Policía? Porque no puede ser, y ahora le voy a pedir las imágenes, señor, a usted. Yo quiero que usted me ponga cuál es la función que se establece que tiene la EGI. Si usted tiene el dato ahí, colóquelo. Donde se ve la imagen de la EGI, vamos a ver qué es lo que dice la EGI. ¿Para qué fue constituida? ¿Para qué fue constituida esa institución del Estado Dominicano? Porque, mírelo ahí, el objetivo principal de la empresa Generación Eléctrica Dominicana, EGI, es diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación energía hidroeléctrica a vidas y por haber, mediante el procedimiento de energía cinética y potencial de la corriente de los ríos, saltos de aguas o mareas. ¿Es el objetivo de la EGI? Sí. ¿Es el objetivo? Mírenlo bien. ¿Cuál es la misión de la EGI que se ha divorciado totalmente de lo que es su misión, de lo que es su objetivo dentro de la construcción de esa compañía para beneficio del pueblo dominicano? Generar a través de las aguas. Y, desgraciadamente, póngase el otro paso, señor director, la fotografía que le envié de EGI para que ustedes vean cómo es que vamos. Mire eso. Eso es la construcción de la alcaldía municipal en Juan de Herrera, provincia de San Juan de la Maguana. Pero miren ustedes ahí, miren ustedes ahí. Construcción Club Sinaguasol Naciente. Construcción de cuartel policial Don Gregorio. Construcción de estacamento militar Miramar, provincia Pedernales. Destacamento militar en Alto Bandera. Iglesia Adventista, séptimo día. Iglesia Cambita. Iglesia Nizao. Millones. Mercado de Boechío. Millones. Techado de los buitres. Pero venga acá. Proyecto de construcción de estacamento policial en el municipio de Cambita. Provincia de San Cristóbal. ¡Coño! ¿Cuál es la maldita misión? Pero miren ustedes la cantidad de millones de pesos. Pero miren eso. Miren eso que está ahí. Asfaltado de calles del centro pueblo la cuesta municipio San José de la Mata. Porque EGI se ha virado en San José de las Matas. Y ustedes van a ver. Fíjeme eso ahí, señor director. Ustedes van a ver a la EGI, como le dicen, con construcciones ahí. Mírenlo ahí. Ustedes van a ver. Véalo ahí. San José de las Matas. Provincia de Santiago. Construcción carretera La Guasuma. Carrizal, municipio San José de las Matas. Municipio de Jánico. Sección. Cabana Iglesia. Cambita Garavito. Exacto. Pero usted no ha visto nada. Dele al otro, señor director, para que lo sigan viendo volcado. Porque eso era ahí. Eso era ahí con tenis. Mírenlo ahí. La placeta, municipio San José de la Mata. Provincia de Santiago. Ahí usted está viendo reconstrucción carretera. Las placetas. Las carreras. Sejita. Distrito municipal La Placeta. Municipio San José de la Mata. Pero arriba usted ve la construcción. Camino El Rubio Corocito. El Rubio San José de la Mata. Provincia de Santiago. 464 millones. Pero mire esa. Ahí vea esta aquí. Construcción asfaltado. Calle Centro. Distrito municipal La Placeta. Municipio San José de la Mata. Provincia de Santiago. Usted tiene 106 millones de pesos invertidos. José. Eso es para ablandar a los comunitarios, a los habitantes, por la construcción de las presas que quieren implementar. Pero mire ahí. En San José de la Mata. 99 millones, 553 millones. Mírenlo ahí. Reconstrucción. Camino Rincón de Piedra, Carrizal, Zahoma. Mírenlo ahí. Municipio San José de las Matas. Pero mire, yo le estoy diciendo, muévase la otra que usted tiene, señor director. Creo que tiene otra más. Hasta ahí. Ustedes van viendo para qué es la EGEI. Yo quisiera saber si es que obras públicas en este país no existen. ¿Cuál es la misión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? ¿Cuál es la misión del Ministerio de Interior y Policía que tiene que irse sacando dinero desde una institución, la EGEI, que yo no sé qué maldito presupuesto del diablo. Más grande que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Pero parece que sí, porque cuando usted ve una impresión. Le está haciendo competencia. O sea, lo que hacía la oficina donde estaba Feli Bautista. Eso es la supervisora. La OISOE. Eso es lo que está haciendo ahora la EGEI. Pero que yo no entiendo cómo la EGEI comienza. ¿Usted quiere construir un club? EGEI. Pero hay que ver si ellos están beneficiando. Porque están metidos en Jánico. Están metidos en Baitoa. Donde quiera que haya ríos. Están metidos en Puñal. Están metidos en Colorado. Están metidos en San José de las Matas. Están tuétanos. Entonces yo lo que me pregunto es. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Para esas comunidades. Que tiene que venir a implementar esa cantidad de obras. Que no son datos. Que lo estamos recogiendo. No, eso de presupuesto. Porque Pedro me lo mandó. No, no. Presupuestos en el website de ellos. De la misma página de la EGEI. Que usted puede entrar a buscarlo. Porque nosotros nos fajamos a buscar esa vaina noche. Porque yo estoy diciendo lo siguiente. ¿Cómo carajo usted me puede decir a mí que una institución del Estado creada con un objetivo. Que es el de utilizar las aguas para producir energía. Se ha enfocado en otra área que es construir, reparar, acera, contene, sanja, carretera. Se lo dijimos cuando comenzaron las luchas en San José de las Matas en la Sierra. Ahora, aquí en Santiago. Le dijimos, viene una ofensiva de parte de la EGEI. Y ahí está metido en EGEI. Los comunicadores, los periodistas no lo van a criticar. Porque hay un presupuesto multimillonario para taparle la boca con papeletas. ¿Tú sabes qué me motivó a mí a buscar esos datos anoche? Que vi a un comunicador que se hace llamar comunicador serio de Santi. Comunicador no es periodista. Serio. Hay que ir a tomar varios libros. Hablando de las obras, de los beneficios que ha puesto el ingeniero, el fulano de tal desde la EGEI. Coño, qué vergüenza. Porque no es que no se construyan las obras. Es que las construyan las instituciones del gobierno que se le ha asignado presupuesto para eso. Si la EGEI estuviera construyendo las hidroeléctricas a través de las aguas de este país, no tuviéramos tantos apagones. ¿Por qué no tuviera tantos apagones? Porque el dinero que ustedes están enfocando en comunidades, en obras que no le corresponden a ustedes, lo hubiesen enfocado para la misión principal que ustedes tienen, que es la de la generación eléctrica a través de las aguas. Te voy a dar un dato. Coño, qué burla. Te voy a dar un dato. Donde quiera que tú ves que están construyendo a través de la EGEI, hay una intención vedada de hacer una presa o canalizar algún río y la comunidad está protestando. Y entonces se están poniendo de acuerdo con juntas de vecinos, con asociaciones y con alcaldías para hacer las obras y ablandar a la comunidad. Sí, sí. Lo que está pasando en San José de las Matas, que no he vuelto a ver las protestas. ¡Ay! En la placeta se acabaron las marchas. Pero si estás viendo las obras, señor director, póngale las obras de San José de las Matas. Se están viendo las obras. Póngale las obras de Jánico, las obras de Baitoa. De Sabana Iglesia. Y entonces. Eso es, oígame, engañar al pueblo. Esa no es la otra, muévala. Y las autoridades de esos pueblos. Miren ahí. Son cómplices. Miren ahí. Cuando no haya agua, se van a tener que comer y beber los contenes. Dele a la otra, dele a la otra, que vamos a tener que... Y los techados. Ahí es que hay obras en ese lado. Miren, esa que usted está viendo, está viendo reconstrucción del... Pero eso es por las presas de las placetas. Pero ¿y por qué no salen a decirlo la gente de San José de las Matas, que salieron cientos y cientos de gente a las calles de San José de las Matas? Porque no hay voceros allí. Hay gente adocenada ya, a base de papeleta. Ni comunicadores que cogieron cuarto en Santiago y en la capital para quedarse callados. Es más, creo que tengo la información del presupuesto que se lleva a la presa de la placeta de San José de las Matas. Sale más barata que toda la inversión que están haciendo en las obras. Por ahí, por ahí más o menos. Ahí, 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 vamos.